Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, champiñones saccios salteados. Ingredientes. 225 g champiñones u otras setas, cortadas finas. Una cebolla tierna, cortada fina, roja mejor. Un medio chile verde, sin semillas y bien picado. Medio cucharadita de jengibre fresco rallado. Medio cucharadita de garam masala. Dos cucharaditas zumo de lima o limón. Uno cucharada cilantro fresco, picado gué o aceite. Sal y pimienta. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.